La campaña se llama campaña de detección de sintomáticos de piel. El programa nacional del EPRA y el programa departamental del CEDES, dependiente de la gobernación, han programado esta campaña para este fin de mes para detectar lo más precozmente posible los casos del EPRA. Porque esta enfermedad, que ha sido denominada por la Organización Mundial de la Salud, como enfermedad olvidada o desatendida, afecta a muchos países y a nuestros también. Y dentro del país, digamos, del 100% de casos, el 60% de los casos están en Santa Cruz. Y de ese 60% uno pensaría que está en el campo. El 90% está en la ciudad de Santa Cruz. Primordialmente en el plan 3000 y en la día 1 de mayo. Es por eso que este fin de mes, los días 30, 31 y el 1 de septiembre, se va a realizar la campaña de detección de sintomáticos de piel en cinco consultorios del Centro de Salud Preventiva Azul y el hospital del plan, de horas 8.30 a 12 y de 14.30 a 17.30. ¿Será gratuita? Gratuita. La idea es captarlo más precozmente en los casos del EPRA para iniciarles el tratamiento, que también es gratuito. El tratamiento es multiasociado, son medicamentos que vienen ya programados en el listo. Gracias. 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 Gracias.